Bolivia quiere su mal de vuelta a toda costa ¡No, no, no, no! ¿Qué estás pensando, chabón? ¡No! Mi hombre ideal debe ser alto, atlético, ganar mucho dinero, tener coche, casa propia y ser un animal en la cama Y dime tú, guapo, ¿qué es lo que buscas en una mujer? Bueno, para empezar, que no sea gorda Valió la pena, me siento Ha valido cada maldito segundo Muy bien, suscriptor, eso da de que tú decidas Dime en la caja de comentarios cuál de estas cuatro cosas te gustaría tener Vaya, pero qué bueno que esta es el león Vaya, qué bueno que esta este nuevo león ¡Wen, te fusionas con Megueta! Haces algo que está Super Saiyan 4 y se papea en Omega Papu Va, se confían, se acaba el tiempo de la fusión y ahora en Omega Papu los papea los dos ¡Wow! Hola nena, tú sí que eres una lindura Como me encantaría verte abriendo esas piernas para mí Ah, vale Y dicen que no sé cómo complacer a un hombre Cuando el juego que pirateaste era tan bueno que te lees los créditos Y entonces te das cuenta que el equipo de desarrollo te agradece por haberlos apoyado ¡Ay, qué bien! ¡Qué fue lo que hice! Link, parece que finalmente te has convertido en el héroe que estabas destinado a ser Con una magnífica cabellera, por fin hay alguien que puede igualar mis deliciosos mechones carnesí A diferencia de esa desventurada princesa y su patético cabello corto Disculpa, mi cabello no es corto, esto es solo una trenza, ¿lo ves? Y he aquí 100 años de crecimiento indómito de cabello Suscriptor, ¿qué es lo más solitario que has hecho en tu vida? Dímelo abajo en la caja de comentarios ¡Feliz cumpleaños, Trixie! ¡Gracias! ¿Quiénes son? ¿Qué importan, no? ¿Ves? El regalo perfecto era leña Esta porque ya se roba tu salud Esta vasocia se roba tu dieta Y esto se roba todo el espacio de tu celular Te despiertas y descubres que eres el único en el planeta Tierra ¿Qué es lo que hayas? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios ¿Quién es ella? Ella es Miku Onee-chan Ey, ¿esa es una revista para adultos? Vaya, tu hermana es muy bonita Bataru ¿En serio? Oye, no me cambies el tema Este chico es de mi clase, se llama Sudatsu Shikan ¿Dices que suda? Esa apariencia, ese peinado, tiene que ser el hermano menor de ese sujeto Como sea, deja de enseñarle cosas raras a mi hermano ¿De qué cosas raras hablas? Nos estabas espiando Como sea, no importa cuán recatada sea la chica Mi hermano dice que todas se vuelven perras si juegas con ellas de esta forma Como si alguna chica fuera a sentir algo con eso Así que realmente no sentiste nada, ¿eh? Entonces intentaré algo distinto Bataru, ve por la cuerda de saltar en mi mochila Ah, está bien El mejor exclusivo en la primera mitad de 2023 de Praise Tenchu 5 Y el peor exclusivo de X-Boss en la primera mitad de 2023 Buenos días, Senpai Nagatoro, buenos días Sabes qué día es hoy, ¿verdad, Senpai? Es día de San Valentín Te tengo un regalo mega especial Te encantará Me pregunto si será eso Senpai, más duro Lamento haberte molestado Sigue castigándome Soy una chica mala Era broma No tengo ningún regalo ¿Qué estabas pensando? Cosas sucias, ¿no? Troleado, puto Araña, enséñame a ser aterrador como tú Los humanos no se asustan conmigo Todos creen que soy una vergüenza como monstruo El conocimiento es poder El conocimiento es poder La araña tenía razón Ya veo De esta forma los humanos se asustarán Al día siguiente No te graduarás porque tus calificaciones son malas No encontrarás a alguien que te quiera Y morirás solo Güey ¡No! Y bueno gente Aquí tenemos a un fotógrafo Completamente inconsciente De la presencia de un servo Justo detrás de él Sí Necesito el universo más abandonado De la mano de Dios que tenga No, no Tampoco tan abandonado por Dios Entonces La parte especial de Kazuya Es que se vuelve invencible Cuando realiza movimientos especiales Así como cuando hace sus movimientos normales O cuando está viendo sus impuestos O literalmente cualquier cosa en absoluto Y para aquellos que se preguntan Kazuha alguna vez no es invencible La respuesta es sí De hecho pierde la invencibilidad Cada vez que está feliz de sentirse bien Lo cual nunca sucede Entonces la respuesta es no Así es Genchi cuando diseña ofertas Ah, pero Genchi cuando diseña culos Pero mira como está ese ojete, papá Tu mamá después de que la destruya totalmente En el tenis Soy muy bueno en el tenis Solía jugar tenis y sports todo el tiempo Mira Anja Ese señor de allí nos está saludando Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo Fui al Perú con una bicicleta Y se creyeron que venía del futuro Aún recuerdo cuando llegaste Te alcancé a sacar una foto Como cuando escuchas la historia de superación de un multimillonario De niño nunca tuve gran cosa Unos padres que me amaban Estabilidad Y una mansión Heredé el negocio de una panadería establecida y exitosa Cosas inútiles como esa Espera, ¿qué mierda? Así era yo a los 10 años Estoy seguro que puedo con 10 tipos a la vez ¿Qué? No amigo, re curvio Y así soy yo a los 20 años Estoy seguro que puedo con 10 tipos a la vez ¡Es un trolazo la puta madre! Si te das cuenta En Super Mario Bros la película Mario se va a otro mundo Así que prácticamente es un Isikai ¿Qué? No patroca Por favor no te mueras Espera, entonces Esto se supone que nos debería importar Oh Dios Es hora de mostrar la historia de fondo de patrocas Aquí tiene el classback de hace años Oye, ¿no crees que es un poco tarde para mostrarnos eso? Mira hijo Siempre quise escollar como regalo Quizás alguien ya lo compro pero quiere esperar a llegar a casa para darte lo Oh, entiendo, entiendo Entonces me adelantaré Ahora el poema si será toda una sorpresa Ese compa ya está muerto Cuando se para algo en el pan Si es una abeja es un halago Pero si es una mosca es un acoso Últimamente todo el mundo estaba obsesionado con la reacción de Endro No hay lugar para que me una a la fiesta Todos han abandonado los equipos de hielo Pero mírale hermano Soy linda Soy muy linda Este no es un traje estilo Inazuma ¿De dónde lo sacó? Soy libre así que lo hice yo sola ¿Cómo le hiciste? No te lo diré Si ojo Osama Eres tan linda Hablando de sus orejas Me gustaría acariciarlas Si, yo también siempre he querido tocarlas Estoy tan cerca que casi puedo saborearlo Yo jugando casualmente en una partida rankeada Y mi amigo que solo juega ranke en muy competitivo El autobús que estaba esperando no se detiene en la parada El que empieza a maldecir al conductor El que trata de correr detrás del autobús El que mira hacia abajo con decepción Se rinde y decide regresar a su casa Y el salado que obtuvo todas las anteriores en el orden mostrado Viejo, no te entiendo Has estado viviendo con esas chicas tanto tiempo Y no has invitado a salir a ninguna ¿Qué rayos está pasando en esa cabeza tuya? Pues, no sé Vemos el estreno del nuevo anime de Pokémon que fue hace rato Pero como el video es nuevo Vamos a hacer como que el meme también es nuevo Esta es una nueva historia Por un lado estamos felices y emocionados Pebas, ya no es el protagonista Y por el otro lado no Aquel día vi algo en la escuela Hay alguien aquí que no debería haber visto Mi mejor amigo y mi amiga de la infancia Estaban solos en el salón de clases Es obvio que la amiga de la infancia es la mejor opción No subestimes el poder de la juventud ¿Qué clase de comedia romántica es esa? Definitivamente el mejor amigo es quien debería ser elegido ¿Qué clase de publicidad es esa? ¿Qué diablos dices? ¿Quieres pelea acaso? ¿Qué diablos están haciendo? No puedo creer que estén peleando por mí El hombre es bueno por naturaleza La sociedad es quien lo corrompe El hombre es malo por naturaleza A menos de que le precisen hacer bueno Cuéntame en la caja de comentarios ¿Quién crees que ganaría? ¿Personajes fuertes, adorables, amables con corazón de azúcar? ¿O literalmente un engendro del infierno? Te quedas sin batería en la escuela y pides un cargador El que te presta uno con el cable todo pelado y lleno de cinta Te pregunta qué tipo de entrada es y si no lo tiene lo consigue El que solo tiene cargador del último iPhone Pro Max Ten pibe, aquí tienes Usa el que quieras ¿Algo anda mal pequeña Anya? ¿Es verdad? ¿Algo te molesta? Ustedes dos si que son unos monstruos Ambos no se ven afectados por el calor El sol me molesta, hace mucho calor No puede hacer tanto calor Espera, esos dos asustaron al sol ¿Sabes? Si lo piensas bien En el mundo de Pokémon debe existir más de un prostíbulo Y no exactamente de mujeres humanas Pero si tienes a una chica que te guste ¿No? ¿Qué clase de chica es? No, no tengo una y tampoco estoy interesado ¿No estás interesado? ¿Piensas pasarte toda tu vida sin tener una novia? No, eso tampoco es lo que dije Si sigues diciendo cosas así te volverás todo un anciano sin darte cuenta ¿No te gustaría empezar a salir conmigo desde hoy? Nada mal niño Cuando te enteras que en la nueva serie de Teeny Toon Booster y Batsy en realidad eran hermanos ¡Oh, rayos! No puedes atraparme, no puedes no lanzar este láser perdedor ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Es en serio? ¡Cagaste! Hola Lucy, has estado distraída por bastante tiempo Vámonos que no queremos que Bella llegue tarde a su primer día de escuela Ni las bandas de Bra Metal se atrevió aún a tanto Y mi reacción al ver como el pedazo de carne que estoy cocinando resucita ¡Hijo de su puta madre! ¡Mamen, adiós! Lo logramos, al fin tenemos nuestro espacio libre de hombres Es estupendo, pero ahora ¿qué hacemos? Cinco minutos después Cuando miras el estado del cine de superiores en la actualidad Tal vez fui muy duro contigo Bien, tengo una nueva estrategia para acabar con los Leasles Y voy a necesitar de sus legiones para llevarla a cabo Así que escuchen bien porque no voy a repetirlo Entonces entraran a la fortaleza por este lugar ¿Ya se fueron, no? Creo que Alpharius solo era un cartel Y me dice tu princesa está en otro castillo ¿Y? ¿Sabes por lo que he pasado para salvar a mi princesa? Me metí en un pez gigante, viaje en el tiempo y derrote al rey del mal ¿Y sabes cuál fue mi recompensa por salvarla? Me convirtió en un niño Y mira el mensaje que llama a la reflexión sutil pero efectivo, es tan veraz Qué gran trabajo Eli, se puede observar como en esta imagen representas el deterioro moral de una sociedad en decadencia Espera, ¿dónde putas está? Yo no veo nada de eso ¿Pero de qué carajo están hablando? Te enamorarás de la persona frente de ti, también querrás casarte con ella Y tener tres hijos, vivir cerca del mar y hacer un montón de dinero si es posible ¡Esta perra está loca! Esa chica se ve muy linda No es esa la alien que apareció en televisión, me pregunto si debería acercármela Cariño ¿Dijo cariño? Qué patético ¿Qué hay con este chico tan simplón? A pesar de que esa chica se esforzó tanto ¿No se enojará si lo ve vestido de esa manera en una cita? Hoy también te ves de maravilla cariño ¿El amor es ciego? Bueno, es hora de irnos ¿A dónde me vas a llevar? Hay un museo de extraterrestres por aquí cerca ¿Por qué diablos vas a llevar a un extraterrestre a un museo de extraterrestres? Creía haberte dicho que no me engañaras con otras aliens, ¿verdad? ¿Por qué siempre llegas a esa conclusión? ¿Eres consciente de que ahora estamos en una cita? Pero si yo recién me entero No hay más remedio, vayamos a los lugares que me sugirió Saitou para nuestra cita ¿No se suponía que íbamos a estudiar la cultura terrícola? Espera, esto es una trampa, me voy a casa Conseguí esta oportunidad gracias a que mi cariñito me ayudó a hacer nuevas amigas El día de hoy definitivamente no te dejaré escapar El plan para que tenga nuevas amistades fue un puto desastre Ya es muy tarde, la cita ha comenzado Cuando impones respeto y miedo a todo el mundo Pero llevas maipositas en tu ropa interior Si tu esprigatito es macho la multitud enloquece Y si tu esprigatito es hembra la multitud enloquece De todas formas te van a zipear con tu esprigatito cuando evolucione a meoscarada quieras o no Aquí tenemos la entre comillas nueva portátil de Sony Requiere una PS5, conexión a internet y a la consola todo el tiempo Tiene vibración, tiene pantalla, tiene botones físicos Y aquí tenemos al Gamepad de Wii U Requiere una Wii U, conexión a la consola todo el tiempo Tiene vibración, tiene pantalla, tiene botones físicos pero viene con la consola Cuando al fin logra saquear al enemigo después de haberlo eliminado Y justo te encuentras con la carta de un niño pidiéndole a su padre que regrese pronto Dios a punto de crear a primera persona británica El profe diciendo que el examen está completamente fácil Y el examen preguntándonos cual de todos los juegos es el de Nintendo 64 Oye, sal de mi camino, nosotros el equipo Rocket somos los gánster del mundo Pokémon Santa mierda, mafiosos del mundo Pokémon Los chicos malos son tan calientes que puedo sentir mi panocha contrayéndose Por favor golpeame, azotame mi trasero y hazme perder el conocimiento Quiero tener tus hijos malvados y criarlos para que sean tan malvados como tú Espera, ¿qué mierda? Pero Top no cambió, si lo hizo, ahora es sordo ¡Wen! ¡Encuentras al nuevo avatar que salvará al mundo! ¡Va! ¡Pero una elfa riconina le avienta un rayo láser! ¡¿Por qué?! ¿En serio? ¿Qué cosa? ¿Cómo vas a estar comiendo hamburguesas con cubiertos? Sos mi amigo y todo pero eso es muy de puto En serio, me va a dar vergüenza que nos vean juntos y seguís con tus mariconadas Y te lo explico en buen plan Joaquín, ¿en serio me lo dices tú? ¿Qué derecho lo dices tú? Beto y Enrique empiezan a mirar incrédulos como el Conde Contá ha podido dividir entre cero Mientras todo el universo empieza a desmodonarse por completo Mantequilla, por favor conviértete en una gran boba Tengo tantas ganas de hacerlo contigo No quiero Está bien, estoy bien con tu forma de peluche También quiero aprender de las culturas terrícola Así que enseñame muchas cosas cariño Si eso es lo que quieres El boliche es un juego en el que tienes que derribar esos bolos con una bola ¿Pero por qué? La verdad no estoy muy seguro Como sea, tienes que lanzarlo de esta manera Creo que hoy no es mi día de suerte Normalmente saco unos 500 puntos La puntuación máxima es de 300 Este niño nunca ha jugado a los bolos Ya entiendo, solo tengo que derribarlos todos No es así Así es Derribé 60 bolos, eso sería unos 60 puntos Es fantástico pero no solo los derribaste También los aniquilaste Y derribar los bolos de las otras pistas no cuenta Escúchame atentamente En la tierra nosotros tenemos muchas reglas Ya sean juegos o en la vida Tienes que seguir esas reglas Ya seas un alien o no No debes destruir por destruir Comprendes Mi cariñito es tan genial Está bien Muy bien, juguemos otra partida Pero esta vez siguiendo las reglas Está bien cariñito Me pregunto si ella será una profesional Ya que es muy buena Cariño, cuando estemos los dos juntos Tú solo deberías fijarte en mí Esa es nuestra regla ¿Desde cuándo tenemos una regla como esa? Desde ahora cariño No coquetén en la pista de bolos Esa es la regla de este lugar Jugadora profesional soltera Hizo un vito desde el fondo de su corazón Aún no entiendo por qué terminaste conmigo Te transformaste en un mungosaurio Y me dejaste en silla de ruedas Pero dijiste que podrías soportarlo ¿Cómo programar sin cometer ni un solo error? Ese día se ejecutó algo El programa o el programador ¿Qué pasaría si tú y tu maestro cambiaran de cuerpo? ¿Cómo diablos te paras sin levitar? Se siente tan asqueroso que todo pese ¿Cómo se vería una erogulia general? Hora de ir a la playa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!